Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, Él mismo permitió por el Espíritu Santo desconstruir la vida de muchos. Te acordarás de Pedro, que era un pescador. Se pasaba en su bote tirando la red y ese era su oficio. Mateo, un cobrador de impuestos. Muchos de sus discípulos tenían su vida ya construida, entre comillas. Pero vino Jesús y cuando Jesús se nos presenta, cuando se nos manifiesta su gloria, su gracia, entonces Él permite que seamos desconstruidos para volvernos a reconstruir según su perfecta voluntad. Y quiero decirte que lo que te ha estado estorbando muchas veces no es el enemigo ni las tinieblas. Quizá en algunos momentos sí, pero quizá en otros momentos, en otras circunstancias, es la misma voluntad de Dios que permite desconstruirte para reconstruirte o resetearte, como quieras llamarle, o una metamorfosis, un cambio, un reinicio a un nuevo nivel. Cuando Jesús lo llama a Pedro, Él se reinicia ya como un seguidor del Señor, un discípulo y luego el apóstol Pedro, pero que la sombra, hasta la sombra de Pedro, dice que sanaba a los enfermos. Obviamente no era la sombra, sino que estaba ungido por el Espíritu Santo que lo había reconstruido. Yo tengo acá punto número uno. ¿Cómo realizar un cambio en mi vida? En primer lugar, no ignorando cuando el Espíritu de Dios se nos está manifestando. Nunca hay que ignorar que su presencia, cuando se nos manifiesta, es para algo, es para un cambio, es para renovación de la mente, es para comenzar algo nuevo en nuestra vida. Y este es uno de esos momentos, yo siento al Espíritu Santo abrazándote y diciéndote transformate por medio de la renovación de tu mente. Cuando uno le da lugar al Espíritu Santo y renueva la mente, entonces Él empieza a poner sus pensamientos a nosotros. Veo muchas personas ahora que están diciendo, yo estoy pensando quitarme la vida, estoy pensando no seguir adelante con mi matrimonio, estoy pensando que ya nadie me quiere, que estoy sola, estoy solo, Cristo me ha abandonado, no me ama, no me responde lo que anhelo recibir. Pero dice el Señor a esta hora, transformate por medio de la renovación de tu mente, comenzá a alinear que todo lo puede ser en Cristo que te fortalece, comenzá a alinear tu pensamiento y a decir, esto que me está pasando es para que yo pueda reconstruirme, para que cuando toco fondo, dice que cuando uno salta a una piscina profunda de tres, cuatro, cinco pies, cuando toca el fondo no queda otra forma de salir hacia arriba que por el impulso de haber tocado el fondo. Cuando tocaste fondo va a venir un impulso que te va a llevar de nuevo a la cima, una reconstrucción. Número uno entonces, cómo realizar un cambio en mi vida renovando la mente, transformados por medio de la renovación de vuestra mente, declarando lo bueno. También dice su palabra, lo que dices, lo que digas, te será hecho. Lo voy a repetir, dilo conmigo, lo que digo, lo que diga, me será hecho. Padre, yo tengo una mentalidad de generar, una mentalidad genérica que genera fe, una mentalidad que genera trabajo, vendrá la bendición a mi vida, a mi casa. Cuando empiezo a alinear mi pensamiento con Dios, porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, de bien, de victoria y no de derrota, de salud y no de muerte, entonces la mente hay que alinearla a Cristo, renovar la mente. Número dos, declararlo, hablarlo en fe. Número tres, forjar el carácter. ¿Qué ocurre cuando llega una situación negativa? Ahí se ve de qué madera estamos hechos, dice el refrán. Ahí se ve realmente qué es lo que tienes dentro, en el momento de presión. En el momento de presiones en la vida, cuando vienen las presiones mayores, ahí es donde tenemos que forjar el carácter. Mayor músculo en la fe. Levantar pesos que no habíamos levantado. Y Dios dice, yo aún estaré contigo donde quiera que tú vayas. Por eso le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¡Wow! Vamos a ver lo que sucedió y vengo aquí para seguir desarrollando esta palabra y orar por ti. El poder de Jesús está buscando tu corazón. Su presencia está llamándote en cada rincón de tu alma. Cuando miras a Jesús, todas las cosas son mudadas. El Espíritu Santo te está liberando. Hay un renuevo en esta ciudad. Dios hará todas las cosas nuevas. Su palabra dice que las cosas viejas pasaron y Él las hace nuevas, porque el poder de Dios es real. Él es el Dios del universo, el más grande que existe. A Jesús sea toda la gloria, la honra y el honor. Yo tenía una vértebra girada a la altura de la columna y de vez en cuando tengo dolor. Yo hoy tenía dolor cuando vine. Cuando estaba usted hablando, lloré dos o tres veces y me toqué la cintura porque quería que esa vértebra se volviera a su lugar. Recién cuando usted dijo, haga lo que no podía hacer, me giré dos o tres veces y ya el movimiento lo puedo hacer y no me duele. Hágalo tres, cuatro. A ver, hágalo acá arriba. Yo tuve un accidente hará dos años en moto y este brazo se me salía de la nada. No podía hacer esto, no lo podía hacer. ¿Hoy no podías hacer eso? ¿Hasta dónde lo hacías o cómo lo levantabas? Siempre lo levantaba así y esto no lo podía hacer porque el brazo se me salía 25 veces. Se me salió y supuestamente me tenía que operar. Y ahora puedo tener un movimiento completamente. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús. Yo quiero animarte a que si en algo estabas fallando, en algo nadie te había dicho que estabas débil o tratando mal esa situación, el Espíritu Santo dice, yo estoy contigo, yo te voy a reconstruir. ¡Hey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.